Vamos a platicar con vecinos de la comunidad de Villahermosa. Esperemos que están pavimentándole, ya sus rándoles, sus paquetas, sus maldiciones. En el encuentro de trabajo desde muy temprano nos encontramos aquí, pues vigilando la obra. Vamos a platicar primeramente con las autoridades, primeramente con el agente municipal. Dígame su nombre completito. Ciro Bautista Cardoza, agente municipal de esta localidad, ¿verdad? Bienvenidos primeramente, ¿verdad? Buen día. Pues como dijo usted ya, ¿verdad? La obra a grandes rasgos va muy avanzada. Pues la comunidad está muy agradecida, ¿verdad? Porque va a ser beneficiada por este lado. En esta ocasión, en una primera etapa, se está haciendo por un lado, ¿verdad? Donde se encuentran las escuelas, la clínica. Pues sí, le digo, entonces, la gente muy contenta, porque ya tenía un buen que no había una obra de impacto, ¿verdad? Así lo vemos nosotros, de esa forma. Así es. Así es, y pues es bueno ver que ya están algunas personas ocupando esta banqueta. O sea, con los niños los vemos caminar, a la gente adulta también caminaría por esta banqueta. Así es, pues esa es la idea, ¿verdad? De que, pues más que nada en tiempo de lluvia, ¿verdad? Este, pues aquí todavía se hace el lodo. Le decía, los niños cuando vienen a la escuela, las señoras cuando van a dejar sus lonches, ¿verdad? Va a ver que, ahorita porque está seco, pero ahorita lloviendo va a ver cómo va a ser transitada. Y lo estamos viendo, o sea, le vuelvo a repetir, es una obra de impacto para nosotros, para la comunidad. Muy agradecidos con el, con nuestro alcalde, ¿verdad? Que nos ha visitado aquí muy, muy puntualmente. A ustedes, ¿verdad? Encargados de la obra, como lo dice el ingeniero, ¿verdad? Este, de obra pública. Así es. Bueno, pues si me permite, vamos a platicar con el presidente de este comité de proconstrucción de la obra de aquí de Villahermosa, al maestro que, pues, este, pues no les vamos a decir tanto su nombre porque es muy conocido. Si ustedes ven por ahí algunos murales que ha hecho, este, en varias escuelas, en los palacios municipales de toda esta zona, bueno, pues él es de Villahermosa y hasta acá venimos a encontrarlo. Dígame su nombre completito. Abelino Bautista Osorio. Y presidente del comité. Presidente del comité, así es. Este, se está haciendo una importante obra aquí. Este, bien lo decía el agente municipal, ya creo que están adoptando a Jorge Vera por aquí, por Villahermosa. Así, así es, y creo que los vecinos también es lo que dicen. Oye, oigan ustedes, este, creo que don Jorge Vera, que tiene familiares en Villahermosa, le dicen comunidades de allá de Tampiquillo, preguntan. Sí, don Jorge tiene familiares aquí, por eso cada rato viene, pero a lo que vamos, ¿verdad? O sea, la cuestión, yo recuerdo cuando vinieron, nos visitaron con el presidente Cerna, aquel entonces que nos preguntaban en una entrevista que, que si estábamos atrasados, el problema, estábamos atrasados. La cuestión, creo que ahora que se está dando este paso con lo de las banquetas, y le decía don Jorge, estamos atrasados muchos años y queremos avanzar a pasos agigantados. Fue, por eso le decía, la idea del proyecto de hacerlo con un boulevard. Claro que esto no se va a realizar de la noche a la mañana, pero ya va atrasado el plan de que vaya con esa idea del boulevard, porque, porque somos la puerta de entrada al valle, una de las puertas de entrada al valle dorada de la naranja, dorado de la, perdón, de la naranja, ya que colindamos con Tuxpan. Y parece que el proyecto ha sido aceptado y sobre eso se está trabajando. Y es un gusto para mucha gente que ya los vemos transitar, nosotros nos sentimos contentos porque vemos que la gente camina ya, no es tiempo de lodo, pero ya abordamos las banquetas, y creo que eso es lo importante que la gente le dé la utilidad, que para eso es, porque de esa manera se están protegiendo también del transporte, porque hay veces transportes carros que pasan muy, muy veloces. Y creo que también aquí es importante lo del proyecto del boulevard por la cuestión de que es muy transitada esta carretera. La gente que viene de Iscuatlán, de Colatlán, de esa parte de acá de Álamo, esta vía de acceso les es más, este, más corta que ir a acá, un potrego del llano. Entonces hay gente que ha comentado, oye, está más derecho ahí por la comunidad de Villahermosa. Yo creo que le decía a don Jorge, cuando su impacto, su proyecto de modernizar Álamo, vamos a empezar, don Jorge le decía, con la vista de entrada al Valle Dorado de la Naranja, que Villahermosa se vaya transformando. Entonces fue la idea del proyecto que le planteamos. Y en la primera fase pues ya está quedando, son las banquetas. Y creo que a Villahermosa se le está haciendo justicia después de tantos años. Lo platicamos aquella vez, tenemos como 10 años de retraso que no habíamos hecho. O sea, no habíamos pedido, no habíamos gestionado obras de esta magnitud. Y creo que hoy sí, esperamos no termine ahí porque la gente también se ha ido entusiasmando poco a poco. Nos decían que esto se iba a quedar con esto de las elecciones. Ahí se les van a quedar las excavaciones. Ya tapenlas, burlándose de algunos poco, ¿no? Digo, no, esto se va a realizar y ya están viendo que esto es realidad, que no quedó en palabras. O sea, que esto continúa. Maestro, ¿cuántos metros de banquetas? Son 800, 880. Casi abarca toda la comunidad. Toda, toda, sí, de la entrada de acá por Tuxpan a la salida a Álamo. Son 880 metros de banquetas. Así es, y ese proyecto, como bien lo decían ustedes, Jorge Vera, pues ha estado platicando con ustedes, los ha recibido, ¿cómo empezaron a ustedes a gestionar esta obra? Bueno, fue el comité ejidal, el saliente, el que empezó a relacionar. Y después ya nos involucramos como comité, como la nueva autoridad de la agente municipal para estar constante con él. Y que nos quisiera sobre todo porque Villanueva estaba ubicado como un punto muy rojo. Y entonces tuvimos que hacer ese cambio, precisamente, que la gente ya lo está siguiendo también poco a poco al ver la obra. Yo creo que es importante porque, pues cuando la, no precisamente el color, sino la gente que está arriba. Y en este caso, pues con el presidente saliente también tuvimos, este, por ahí apoyos en esta ocasión. Y en esta ocasión con don Jorge, pues mucho más todavía, porque ya le toca los cuatro años y creo que para nosotros, para todo el pueblo, perfecto. Maestro, ¿contentos? Muy contentos y creo que, este, estamos programando por ahí, a lo mejor matar unos guajolotes al término, unas gallinas, a ver qué encontramos por ahí para festejar la primera fase. Sí, porque no es la primera fase y eso es agradecimiento. Los dejamos. Gracias, maestro, por recibirnos aquí en su comunidad. Al contrario.